Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo a tomar la punta por el lado de afuera, Master Acapela, por dentro Nicomedes, que alcanza y domina. Nicomedes quedó adelante a cabeza, Master Acapela, a cabeza, Soy Arequipeña. A tres cuerpos, Santa Lucía. A la misma distancia, de colera, Arantas. Así van recorriendo los primeros 400 metros. Los primeros, Nicomedes, marcha en la punta, un pescueso de ventaja, segunda, Soy Arequipeña, cabeza, Master Acapela. A dos cuerpos, Santa Lucía. A dos cuerpos y medio, Arantas. Los primeros 400 en 24 segundos, 38 centésimas, Nicomedes, marcha en la punta. Lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Master Acapela. A un cuerpo, Soy Arequipeña. A dos cuerpos, Santa Lucía. A dos cuerpos, Arantas. Los primeros, 800 metros, en 51 segundos, 58 centésimas. Continúa Nicomedes en la punta. Lleva un cuerpo y medio de ventaja. Ahora un cuerpo. Segunda, Soy Arequipeña, por fuera, que se colocó a pescueso. En el tercer lugar, Santa Lucía. Cuarto, Master Acapela y a cabeza, pasando por fuera, Arantas. Van llegando así, a la altura de los últimos 600 metros, Nicomedes por dentro y Soy Arequipeña, que insiste por fuera. Santa Lucía, cuerpo y medio. A un cuerpo se acomoda, Arantas, por fuera. Recta final de la quinta del programa, apareció Soy Arequipeña dominando. En el segundo lugar, Nicomedes. Toma fuerza por el lado de afuera, Arantas. En los últimos 300 metros, sigue avanzando por el lado de afuera, Arantas. Se ve en pos de Soy Arequipeña, va alcanzando por el lado de afuera. En los últimos 150, Soy Arequipeña por dentro y Arantas por fuera. Arantas ha dominado. Va sacando uno o dos cuerpos de ventaja. Segunda, Soy Arequipeña. Arantas, primer y llegaron. A dos cuerpos y medio, Soy Arequipeña, luego Máster Acapella, Santa Lucía, de coleros Nicomedes. Gana la quinta del programa, el número uno, Arantas, con la monta del jinete, Miguel Vilcarima.